Soy Eloís Joaquín. Oh, le viene a usted estupendamente. Es un nombre divino. Ese hecho significa... que... Tiene como una música. Produce vibraciones. Ah, por supuesto. Eso es nada más que una especulación metafísica. ¿Así? Sí, estoy al corriente. Sí, eso es lo que importa. Verdad. Para cuestiones que no tienen importancia, no es lo importante la sinceridad, sino el estilo. Buena suerte. Espero que sepas que lo digo de corazón.